Don Rodolfo y Doña Margarita requerían una silla de ruedas para poder desplazarse en sus viviendas. Aclidosa conoció el caso y consiguió dos sillas, además de algunos alimentos que fueron comprados por esta institución y por un empresario de la zona. Los beneficiarios se sorprendieron cuando fueron visitados por los representantes de la institución, que siempre están en ayudar a aquellas personas en condición de discapacidad y en algunas ocasiones hasta en fase terminal. Don Rodolfo Aguilera, comerciante de 55 años de edad, agradeció la ayuda, ya que hace siete años había perdido una de sus piernas cuando se encontraba cocinando unos chicharrones y le cayó manteca en una de sus piernas. En momentos difíciles, como estoy pasando ahorita, tengo cinco meses, tengo un dolor en la columna, ya me operaron, estoy empezando a dar pasitos, está como ven ahora esta preciosura de silla que me consiguieron el grupo de Aclidosa y aquí de Palmar. Este, aquí ya la vida va a ser un poquito diferente, ya puedo sentarme a respirar aire. Estar en un cuarto las 24 horas no es jugando. Yo tengo la fe en Dios que me voy a levantar y a seguir luchando, si el Señor me lo permite. Y muy agradecido con todos ustedes que han sido tan buenos de conseguirme esto. Y por ahí vi que me trajeron una donación de unos víveres, que muchos me hacen falta. Y no me canso de decirle que muchas gracias y muchas gracias a todos, a todos y la comunidad de Palmar y Cortés que están anuentes. Mientras que doña Margarita, de 82 años y vecina de Finca Punta Arenas, también necesitaba de urgencia una silla de ruedas, debido a que ya no se puede desplazar por sí misma en su propia casa. Alegría, yo no esperaba esto, en realidad no lo sabía, en realidad. Gracias a mi vecina, Mercedes, ella se preocupa mucho, en realidad. Ella se preocupa por nosotros aquí. Y siempre nos ayuda ahí con una cosita y otra. Y en realidad, pues, le agradezco a ella también porque yo no lo sabía. Ni conocía de esto, de verdad, no. Me siento muy contenta, en realidad, y le doy muchísimas gracias a Dios, la verdad. Porque yo he pasado mucho, he sufrido mucho con mi mamá, pleitos y montones de cosas. Pero bueno, me siento contenta, en realidad, y les agradezco a ustedes. Ustedes, de realidad. Que Diosito me los cuide y me los ayude y me les dé muchas bendiciones también, porque se les agradece que se preocupen por un adulto mayor, en realidad. ¿Qué siente usted cuando hay días difíciles acá en la casa? Usted me contaba que a veces no tiene alimento ni nada para darle a su mamá. ¿Qué pasa en ese momento por su cabeza? Ya, ya llorar y a pedirle, y a veces me hablo con la vecina o mi hija. Ella va y busca por ahí. Y la cosa que ella, como ahorita que estamos sin arroz, digo, hija, no tenemos arroz. Y ella corrió y me consiguió el poquito de arroz para hacer el almuercito. Pero sí, hemos pasado cosas difíciles, cosas duras. Yo he llorado, yo le pido a Dios. Y de pronto, pues, llega ahí una bolsita de arroz o llega algo. Y la verdad que esto es una bendición. Para mí es algo, no lo esperaba, en realidad. No lo esperaba. Yo le agradezco, en realidad. En realidad se le agradece un montón. La situación de doña Margarita es muy compleja, ya que vive con dos hijas y una nieta. Depende de la ayuda de sus familiares. En algunas ocasiones no tienen ni los alimentos suficientes para consumir adecuadamente. Esto genera la necesidad de salir al barrio a pedir un poquito de arroz, sal, frijoles y hasta un huevo para poder comer durante el día. Esta ayuda la recibieron con mucha emoción y hasta con nervios, pues hace tiempo andaban en búsqueda de una silla de ruedas. Y además no tenían tantos alimentos en su cocina, por lo que agradecen toda la ayuda generada. En esta familia hay una hija de doña Margarita con condición especial. Desde hace muchos años han solicitado ayuda en el Instituto Mixto de Ayuda Social, pero nunca han tenido respuesta positiva, por lo que todavía esperan algún día ser visitados por alguna institución que les pueda brindar esa colaboración. Siempre he querido que me ayuden a recibir como un curso para, porque yo hago licra, hago vestidos, blusitas, lo que me pidan ahí, se lo hago copiado de una tela y yo lo hago. Y siempre he pedido que, como le dijera yo, el IMA o algo así, o el INAMO, pues me prestara la ayuda para yo poder avanzar y poderme ayudar diferente. Pero ahí con lo poquito que Dios me ha ayudado yo, yo le he pasado, en realidad, porque la pensión de mi mamá eso no alcanza. Son 80 y 82, no alcanza, porque hay que comprarle que las verduras, que las frutas, que una inyección, que un alimento, no alcanza. Y no me da vergüenza decirlo, ahorita en mi cocina no hay nada, no hay nada. Pueden revisar, pueden pasar mi refri. Es una refri que ahí está, pues, sirve un poquito, pero ahí está ayudándonos. No tiene nada, porque usted baila, no hay nada. Para Aclidosa es muy importante hacer este tipo de donaciones y ayudas a este tipo de familias que en su mayoría son de muy bajos ingresos y en ocasiones muy humildes que no saben cómo acudir a una institución. No sin antes agradecerle a todas esas personas que siempre nos han apoyado en esas rifas que tratamos de actividades que ser diferentes en Aclidosa. Muy agradecidos, verdad, a todas esas personas que nos sigan apoyando. Y esto es algo más, verdad, el reflejo de lo que es Aclidosa, verdad, de estar en esas necesidades de esas personas, verdad, no solo de pacientes que requieren esa atención, sino también de esas personas adultas, de esas personas que están necesitadas, verdad, de muchas cosas. Y para nosotros, la Junta Directiva, todos los que conformamos Aclidosa, desde su personal, verdad, administrativo y demás, estamos muy contentos, verdad, de poder llegar a estas familias, poder llegar a contribuir con este tipo de personas y ayudar en estas causas, verdad, y de antemano, verdad, ojalá poder hacer un llamado a toda la población, no solo en el Cantón de Osa, verdad, sino de más allá, que quieran, que estamos abiertos, verdad, que las necesidades en nuestro Cantón con tipo de personas, así como el caso de hoy que tenemos, son muy grandes. Y esto es lo que a nosotros nos hace y nos hace sensibilizarnos más y estar aquí presentes, verdad. Si usted quiere colaborar en el caso de Doña Margarita, lo puede hacer a través del Simpe Móvil 8949-0490 a nombre de su hija, Ana María Atencio Briones. Tenga la seguridad que cualquier donación llegará con mucha alegría a esta familia.